Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este apartado creado por la Asociación Española de Pintores y Escultores, donde dedicamos un rato a hablar con algunos de los artistas que trabajan con nosotros para conocerlos un poquito más y profundizar en algunas de sus obras. Hoy estamos con una gran acuarelista, Macarena Sanz, así que muchas gracias por estar aquí. A ti Belén, gracias. Bueno, vamos a comenzar presentándote un poco, ¿vale? Interesada desde bien temprano por el arte, inició su formación en el taller de Josefina Puig, estudiando más adelante Bellas Artes en la UCM, y más tarde hiciste también un máster sobre patrimonio etnográfico en esta misma universidad. En el 97 funda el proyecto Aprilis para la conservación y restauración del patrimonio artístico hasta 2009, que es cuando cofundas Garanzas Rehabilitación SL. Esta empresa ha sido premiada como la segunda mejor empresa de economía social de Madrid en 2011 por el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación de Casas Históricas y Singulares en 2018. Y luego como artista también has participado en numerosas exposiciones colectivas tanto en Madrid como Barcelona, si no me equivoco, y has formado parte de muchos certamenes artísticos, entre los que por mencionar algunos más recientes, diremos el Luxembourg Art Prize de 2020, el Salón de Primavera de Valdepeñas de 2020 de la AEP, así como el Salón de Arte abstracto. Como ya hemos mencionado, hemos visto que desde muy pequeña has sentido desavocación artística, pero ¿la has tenido siempre clara o has dudado en algún momento? No, la verdad es que no lo dudé nunca. Me gustaba desde pequeña, en cuanto a hubo que decidir a qué dedicarse, Bellas Artes fue siempre la primera opción y después únicamente hubo que decidir cuál de las especialidades de Bellas Artes elegir para trabajar. Y bueno, pues elegir restauración de arte porque era la verdad que la que más me gustaba. ¿Qué influencias has tenido a lo largo de estos años hasta haber consolidado tu estilo? Uff, pues no sabría decirte. Yo creo que a nivel artístico los impresionistas son sin duda los que más me han llamado siempre la atención. Los fobistas, todos los que tienen que ver con pintura de la naturaleza, todos los que han empleado color, Van Gogh, Monet, yo creo que para mí son los referentes, quizás los más conocidos, pero sí que es verdad que me intereso muchísimo por toda la pintura y por toda la historia de la pintura. Como restauradora también además me influye mucho la historia de la pintura, no solamente el arte contemporáneo, sino el cómo hemos llegado hasta aquí, la evolución de la iconografía por ejemplo en la pintura, todo eso siempre me ha llamado muchísimo la atención. Claro, además de la naturaleza que por lo que vemos en tus obras siempre ha estado muy notoria en la temática y bueno, ¿cómo encuentras esa inspiración en la naturaleza? Pues de entrada es que cuando voy caminando por la calle es lo que miro, es decir, yo voy caminando por donde vaya y me voy fijando en luces, en colores, si viajo, siempre todo lo que miro es en clave de color, la verdad es que es en lo primero que me fijo. Aparte de eso, pues me inspiro en fotografías aéreas que hago en mi propio trabajo, en viajes, también por supuesto me ayudan las redes sociales, internet, Google Earth, hay muchos medios ahora mismo a nuestro alcance para encontrar inspiración en todo el mundo. Sí, además la importancia del entorno, como mencionabas, salir caminando por la calle y tal. En tus pinturas vemos mucho uso de color, muchas texturas diferentes. ¿Qué es más importante, el color o esas texturas? Pues no sé si es una más importante que la otra, yo creo que todo participa. El color yo diría que es lo principal, pero la verdad es que las texturas también ayudan a crear una serie de contrastes que dan más prioridad a un color que a otro. Creo que las dos cosas se apoyan y se ayudan. Sí. Y bueno, ¿qué consejo le darías a alguien que estuviera empezando con la acuarela? Bueno, pues sobre todo creo que la acuarela al principio te puede llegar a frustrar mucho, porque creo que al principio todo es cuando pintamos, esperamos que la pintura haga lo que nosotros queremos y que nos salga como pensamos que nos va a salir. Y creo que justamente la acuarela es esa técnica que no funciona así. Es una técnica en la que ella misma tiene vida propia. El cómo interactúa con el papel y con la humedad no es 100% controlable. Y eso no quiere decir que sea malo, quiere decir que tienes que aprovecharlo a tu favor. No quiere decir que la obra de arte vaya a salir de cualquier manera, quiere decir que tienes que aprovechar ese fluir, ese descomponerse de los colores, esa libertad que te deja esa técnica y aprovecharla a tu favor. No intentar controlarla al 100%, porque ahí es cuando yo creo que te puedes llegar a frustrar y abandonar antes de verdaderamente sacarle partido. Sí, es tratar de ser más libre en la propia técnica. Sí, dejarse un poquito llevar también y no tenerlo, no querer tenerlo todo controlado. Sí, ser más espontáneo por así llamarlo. Tenemos también un bloque de imágenes, así que te lo comparto ahora para que nos hables un poquito de cada una de tus obras. Una vista aérea de un lago de sal australiano. Me gustan especialmente los lagos de sal, porque cuando era pequeña vivía en el Sáhara una temporada y hacíamos visitas a un lago de sal que me parece espectacular. Tenía justamente ese rosa. La sal en el agua provoca el crecimiento de una serie de algas que le dan color y hace que se produzcan unos lagos con unos colores espectaculares. En España no hay tantos lagos de este tipo, así que me llaman mucho la atención y quería compartirlos a través de mi pintura de esta manera. Sí, además que los colores son como muy llamativos. Pues son reales, no es una exageración. Bueno, la siguiente sería esta. Vale, esta viene un poco de mi amor por el mar, tanto por arriba como por abajo. Me gusta el mar, he sido buceadora mucho tiempo, me encanta el fondo del mar y bueno, pues ¿por qué no pintarlo tan bien? Para mí es una parte del mundo también, igual que la que vemos a diario. Sí, además son esos elementos naturales de los que hablábamos antes y todo. ¿Y qué nos podrías decir de esto? Bueno, pues esta es una vista aérea del campo de Dalias, lo que llamamos el mar de plástico de Almería. Por una parte es muy invasivo para la naturaleza, por otra parte creo que demuestra una lucha importantísima del hombre por ganarle a la naturaleza lo que necesita. En este caso, poder sacar unas plantaciones de verduras, de hortalizas de un desierto, me parece un trabajo que a nivel mundial ha sido reconocido con muchísimos premios. Y quizás en España lo reconozcamos menos, pero para mí este cuadro es un canto a la lucha del hombre con la naturaleza para sacar todo lo que pueda de ella, incluso a costa de modificarla por completo. Cuando yo llegué a Almería por primera vez y vi esto, creí que estaba viendo el mar, hasta que me di cuenta que no, que realmente era eso, un mar de plásticos, que es espectacular por una parte. Sí, tiene toda la pinta de ser algo de esto que necesitas ver una vez en la vida. Sí, es digno de ver. ¿Sobre esta obra qué nos podrías decir? Bueno, esta es la más grande hasta el momento de la serie Tyrrell Lake. Este lago también es un lago de sal australiano que también presenta esa cantidad de matices y de color que me llaman tanto la atención. Esta para mí ha sido un reto porque creo que, como sabéis, la acuarela es una técnica normalmente y tradicionalmente de pequeño o medio formato. Para mí trabajar la acuarela en un formato como este, que mide dos metros de ancho por un metro de alto, ha sido todo un reto porque he tenido que adaptar todas las técnicas tradicionales de acuarela a nuevos soportes y a nuevas formas de poder trabajar con ella. No ha sido fácil encontrar un papel de estas dimensiones, no es fácil adquirirlo en Madrid, hay que traerlo fuera de España. No es fácil tensarlo y que aguante semejante cantidad de agua en semejante tamaño. O sea, la verdad que para mí ha sido un reto que quería demostrarme a mí misma que se podía hacer pintar una acuarela de dos metros de ancho por un metro. Y la verdad que, bueno, esta serie para mí me ha dado mucho juego y me lo sigue dando, así que espero que os guste. Sí, además que el resultado de la serie es bastante llamativo, tanto los formatos como las texturas, los colores. Gracias. Y bueno, por último hemos seleccionado esta obra que es como más figurativa dentro de todo lo que haces. Así que, ¿qué nos podrías decir sobre esto? Bueno, en esta también yo me voy planteando retos. Como sabéis, en la acuarela no se utiliza el color blanco o al menos tradicionalmente no se, no está, digamos, bien, no diría bien visto. No sé, es como que se trabaja sin usar el color blanco. El blanco debe ser el blanco del papel. Entonces, me encanta también la luz que adquieren muchas cosas por la noche. Esta planta en particular me gusta. Y la idea de pintar esto sin ayuda de una pintura blanca, simplemente haciendo reservas de papel, también me parecía un reto atractivo. Así que, bueno, es la razón por la que pinté este cuadro. Porque quería saber cómo era posible pintar una acuarela nocturna solamente a base de reservas en el papel. Era un reto también. Sí, esas reservas, ¿cómo las hiciste con el mascarando, supongo? El mascarando, sí, el mascarando con varias técnicas. Con las zonas más grandes usamos la máscara de látex, las zonas más finas, quizás barritas de cera. Pues jugando un poco con todos los recursos habituales en la acuarela, pero llevado un poquito al formato. Porque también es una acuarela muy grande. También mide un metro por ochenta, o sea, no es una acuarela pequeña. Vale. Bueno, pues el resultado, la verdad, es que es impresionante. Gracias. Hasta aquí la selección de imágenes. Así que con esto damos por finalizada la entrevista. Te damos las gracias por haber estado aquí hablando con nosotros. Muchas gracias a vosotros también por, nada, asomaros un poquito a mi estudio y por darme un poquito de voz. Gracias. 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 Gracias.